Estoy muy feliz por este acuerdo al que llegamos todos los dirigentes. Lo primero que quiero decir es que acá no hubo ni vencedores ni vencidos. Me parece que acá no había una disputa de dos fracciones políticas, sino acá había una interpretación reglamentaria, que era lo que se iba a hablar. Y agradezco a toda la dirigencia argentina, en nombre mío, y de todos los dirigentes, me parece que estamos contentos con eso, que se haya votado por unanimidad el tema de la interpretación reglamentaria. Y que me parecía que era una decisión ya más que nada política, porque había dos maneras de pensar, y está bueno que el fútbol argentino tenga la oportunidad de ponerse de acuerdo en esto. A partir de ahí, haber llegado a un acuerdo, porque me parece que hay que trabajar ya en la AFA, esto no es algo que pueda esperar hasta el primero de marzo, y ya que hay varios dirigentes interesados en participar y en trabajar en la Asociación del Fútbol Argentino, está bueno que hoy podamos trabajar todos juntos, hoy es la primera reunión que seguramente voy a tener esta tarde con el presidente de la AFA, con Luis Segura, y vamos a trabajar y vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para trabajar. Nosotros tenemos ganas de saber cómo está la Asociación del Fútbol Argentino, tenemos algunas ideas también, ojalá que nos podamos poner de acuerdo, que sean del agrado también para Luis, y por supuesto queremos tener claridad y transparencia en todo, y me parece que eso es el objetivo y también lo que hemos charlado con algunos dirigentes también, hablé con un montón de gente, me parece que hoy tenemos que buscar a los mejores en todo, y todos los argentinos en el mundo, los más importantes tienen que estar para este cambio y esta unificación total del fútbol argentino, así que Juan Sebastián Verón, La Brujita, es una persona muy importante para todo lo que viene en el fútbol argentino, en el lugar que esté. Hablaremos seguramente con Luis Segura, con otros dirigentes también, acá seguramente Luis, y debe ser la idea, que también debe coincidir con la nuestra, armar un gran equipo de trabajo para trabajar todos juntos en el objetivo de que esté todo mejor. Por supuesto que la palabra auditoría por ahí para algunos suena fuerte, pero tenemos que ver claramente los números de AFA, porque estar hablando hoy de generación de ingresos, de nueva generación de ingresos, de nuevos recursos, de sponsors, cuando no tenemos muy claro el panorama de dónde va el dinero y todo, me parece que eso está bueno que se clarifique. Esto no tiene nada que ver con el trabajo excelente que están haciendo los veedores que puso la doctora Servini de Cubría, que sé que están haciendo un muy buen trabajo. Eso tiene que ver con el dinero de fútbol para todos. Acá lo que estamos hablando es de ver claramente, por ahí hay que hacer una auditoría interna también dentro de la AFA, para ver cuáles son los números, realmente cuál es el dinero de acá hasta fin de año, cómo está la caja, es algo totalmente lógico. Entendimos los dirigentes que está mejor por ahí en la futura negociación de un contrato importante como el que tenemos de acá hasta el 2019 con Fútbol para Todos, negociar con el próximo gobierno. Así que entendimos que por ahí, trabajando todos juntos desde ahora, podíamos llegar más armados a una futura negociación con el nuevo gobierno de lo que va a ser el contrato de fútbol para todos, que es el 75% de los ingresos que tiene hoy la Asociación del Fútbol Argentino. Me parecía ilógico aplazarlo en la medida que no trabajáramos todos juntos, porque la elección estaba puesta para octubre. Argentina podría tener sponsors internacionales, todos sponsors internacionales. Puede haber sponsors locales también, pero la gran mayoría tendrían que ser sponsors internacionales, que me parece que sería un recurso de dinero muchísimo más grande, y ahí me parece que hay campañas de marketing para hacer. Esto que he leído por ahí, que seguramente en el plan de trabajo que nosotros le entregamos a todos los dirigentes y que después corrió dentro de la prensa también, aparece el tema marketing-mési. Oye, tengo que estar cerca, no tengo ninguna duda de quién es hoy el mejor jugador del mundo, y ojalá que podamos trabajar junto a él. A mí me gustaría que cada categoría tenga un sponsor diferente de cada categoría del fútbol argentino, de los torneos federales, torneo Federal A, B, Nacional B, Primera B, Primera C, Primera D. Está bueno que tengan por ahí un sponsor. Para eso tiene que haber mucho trabajo de los directivos, iluminación de esos torneos. Ojalá y sería muy bueno para el fútbol argentino que podamos llegar a una lista de unidad, pero más que eso es un tema político para mí. Para mí, por eso digo, me parece que acá tenemos que trabajar y ver claramente cuál es. Ojalá nos podamos poner de acuerdo en el proyecto, porque si no hay proyecto en común, es muy difícil armar un acuerdo. Acá el proyecto en común el otro día, por eso fue el consenso, es porque había unanimidad en una interpretación reglamentaria, ahí hay consenso. Entonces me parece que tenés que creer en un proyecto que sea común. Esta cosa de los cargos políticos y a partir de ahí vamos todos en una lista de unidad, porque políticamente... A mí yo no estoy de acuerdo con eso. Siempre soy una persona que quiero la unidad, por supuesto. A mí me gustaría tener una institución absolutamente transparente, clara, saneada, con mejores ingresos, con control de gastos, con un trabajo férreo de todos los dirigentes. No está bueno ver un partido... Yo el otro día veía Arsenal-Boca y miraba la tribuna de un lado completa y del otro lado totalmente vacía. Fue a tirar un córner a un jugador de Boca y sentía que parecía un entrenamiento en un momento y no estaba bueno. Vamos a llegar al 2019 con, creo, con 22 equipos. Ahora con esto que se aprobó ahora, por ahí llegamos con 24, pero evidentemente el formato de 30 es un formato que, por supuesto, va a necesitar más ingresos. Eso está claro, porque hay clubes que todavía ven con el ingreso anterior de haber ascendido. También hay un reclamo grande de los clubes que ascendieron con respecto a que quedaron muy mal posicionados y más si van a seguir en primera división. Porque una cosa es jugar en primera, es divino para algunos, pero después hay que mantener el club. Y yo veo a los dirigentes cómo sufren también para después llegar a fin de mes y pagar los contratos que tienen.